No, yo creo que me parece que hay una exagerada presión sobre Oribe Peralta en el sentido de que si va o no va a la selección, si lo va a llamar, si no lo va a llamar y me parece que de repente es un distractor total para el muchacho. Él no está generando, a lo mejor no con goles, sino con jugadas un poco más de lo que normalmente está acostumbrado. Tiene menos goles de su producción natural, pero también tiene más pases a gol, más jugadas que genera goles que de lo que normalmente hace. Entonces, a lo mejor por ahí ese distractor de saber que está la gente pendiente de si va o no va, si está en la lista, si Osorio lo llama o no lo llama. Son cosas que, aunque el chavo dice que no, pues obviamente está pendiente de otras cosas. Le hemos dicho que se olvide un poquito de eso. Me parece que él está metidísimo en el club, metido con el equipo, muy consciente de lo que obviamente ha quedado de ver en la contundencia, pero generando lo que siempre ha generado, la actitud, la determinación, un ejemplo del equipo de Pondonor y eso, pues obviamente se lo seguiremos aplaudiendo. Obvio que él y nosotros estamos conscientes de que queremos el Oribe goleador que siempre ha estado peleando la parte de arriba.